Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKean. Amigo hispano, les traigo una gran líder comunitaria del estado de Oklahoma. Ella es Elian Hurtado. Bienvenida. Qué gusto de tenerte aquí por segunda, tercera vez, tal vez. Gracias, Tina. Un placer de que hayas invitado. Creo que es la cuarta vez. Ah, mira, claro, claro. Y eres de casa. Qué bueno que has venido. En esta vez vienes representando a Habitat for Humanity. Sí, sí. Estoy muy contenta de este cambio. Bueno, ya las veces que he venido en el pasado he venido a hablar de Susan G. Commons, de Arbes. En Arbes duré ocho años. Ocho años. Y bueno, era momento de hacer un cambio y esta organización, si fines de lucro, que se llama Habitat for Humanity, es una gran organización que ayuda a las personas que tienen el sueño de comprar una casa, pero de repente no tienen los recursos. Exactamente. Pues estamos contentos porque es una gran ganancia, un beneficio para la comunidad de que tú, hispana, con un corazón tan grande, estés ahí en Habitat for Humanity. Esa misión es tremenda. Háblanos de la misión de Habitat. Sí, bueno, Habitat realmente es como el proceso de la compra de una casa de la misma manera como si tuvieras un financiamiento con un banco, excepto que tiene bastantes beneficios. Nosotros trabajamos con bancos locales que nos ayudan con el préstamo a un interés más bajo, preferencial, que no tienen los otros bancos. También construyen una casa nueva y el cliente, la persona que califica para este programa, puede estar involucrado en la construcción. O sea que se le requiere que trabaje unas horas trabajando en su propia casa. Mira qué lindo, qué interesante. Porque ese es el mito que muchos hemos tenido, que Habitat for Humanity te regala una casa. No es regalada. No es regalada, pero sí te involucra. Pero hay un subsidio grande donde el interés que vas a tomar es más bajo y el costo de la casa es más bajo. O sea, si vas a construir una casa nueva, te va a costar 30, 40% más de lo que Habitat la va a vender. Porque tenemos voluntariado, la gente construye las casas. No sé si has notado compañías grandes como Hilti, Whirlpool, que ofrecen que sus empleados vayan y trabajen voluntariamente para construir estas casas. Entonces eso reduce los costos. Exactamente. No solamente con los voluntarios, pero tú misma. También la misma persona es requerida. ¿Y cuántas horas más o menos? Mira, el total de las horas voluntariadas que se tienen que hacer y se dividen en varias partes son 250 horas. Pero de esas 250 horas existen educación. Por ejemplo, queremos que la persona, la familia que sea aceptada en el programa tenga una visión completa financieramente de proyectos, de cómo manejar su presupuesto, entender, se llama Money Management en inglés, pero cómo manejar su presupuesto. Le damos información o clases de First Time Home Buyer, o sea, programas de educación para los compradores de casa por primera vez. Pues todas estas horas de educación cuentan en las 250 horas. Aparte de eso, Habitat for Humanity tiene dos tiendas que trabajan 100% a pura donación. Las personas que están construyendo y donan los materiales de construcción viejos, los llevan a esta tienda y nosotros los revendemos. Ah, mira. Eso es una parte como Habitat puede mantenerse a través de estas tiendas. Claro. Se llama Resale. Resale. Y las personas pueden trabajar en esta tienda también como voluntariado. Mira, qué interesante. Sí, es muy bonito. Los voluntarios no solamente construyen, sino trabajan en esas tiendas. En esas tiendas. ¿Qué otras oportunidades tienen ustedes para voluntariado? Tú sabes que en eso queremos ser flexibles si una persona está dedicada a una organización en particular y quiere invertir sus horas de voluntariado en una organización como Caridades Católicas, como The Center, que ayuda a las personas descapacitadas. También aceptamos eso. Eso sería ya proponer el caso, pero lo importante es que las personas trabajen las 250 horas, que no son literalmente 250 horas. Por ejemplo, si reciben un curso de cuatro horas de educación, eso se convierte en 20 horas. Lo importante es que vayan a la clase de orientación que da toda la información general. Ahora, estás hablando de una clase de orientación y nosotros, este programa es para nuestra comunidad hispana, algunas familias que tal vez no hablen inglés. Por eso creo que una de las grandes cosas de mis grandes proyectos con Habitat for Humanity es que estas clases sean bilingües. Entonces, nos vamos a dar 100% en español y en inglés. Yo la di la semana pasada por primera vez en inglés, no tenía nadie en español, pero apenas acabo de empezar, tengo un mes, pero mi gol es el año que viene, pues llenar esas clases de familias hispanas. Mira, qué bueno. Pero eso no quiere decir que no haya hispanos que hayan aplicado para eso. Yo creo que es que el programa no se conoce en nuestra comunidad y para eso estoy ahí. Qué bueno. Para dar a conocer este programa. Muy importante. Sí. Ahora, la otra pregunta que tal vez nuestra comunidad se esté haciendo, si son indocumentados nuestras familias, ¿cómo aplicarían? Ok. Nosotros estamos trabajando ahorita solamente con personas que son residentes de Ciudadanos. Habitat for Humanity. Pero en el mismo momento, como en este instante que estamos hablando, estamos trabajando en una organización, si se podría llamar como Sister, o parecida a Habitat for Humanity, que se va a llamar Boomtown. Y eso es para yo poder asistir a las personas que pueden, que califican para un préstamo, para comprar una casa de Habitat for Humanity, más o menos con los beneficios parecidos, pero no a través de Habitat, sino como este Sister No Profit. Como algo parecido a Habitat, pero se ha creado como para ampliar, porque Habitat, por su manera, es una organización internacional. Es global. Sí. Y sus, pues no lo permite y lo respetamos, pues entonces estamos, Cameron Walker, que es nuestro CEO, ha estado trabajando bien duro. Excelente persona. Y Vicky Jordan, que es también la vicepresidenta de Housing, ellos van a, antes de que yo llegara, ellos han estado trabajando ese camino, para que cuando yo llegara, esa organización ya estuviera, por lo menos, ya tú sabes lo que es crear un No Profit Organization y todo el papeleo. Por lo menos que ese No Profit Organization esté ya aprobado para ya hacer lo que es la logística, que es lo que yo me encuentro haciendo ahí en este momento. Por eso es que tú eres mi primera entrevista en los medios, porque desde que empecé hace un mes he estado haciendo trabajo de logística en la oficina. Exactamente. Mi intención el año que viene es salir a la comunidad y darlo a conocer más. Claro, claro. Pero el trabajo de logística en la oficina era necesario crear ese tipo de programas. Cierto. Y bueno, tenían que tener a alguien que supiera que era un número fiscal y cómo se pueden aprobar. O sea, que eso viene, de repente viene el primer quarter, el primer trimestre del mes que viene, del año que viene, tendríamos mejores noticias que dar en cuanto a eso. Ah, mira, qué bueno. Ya me imagino que tú les habrás dado toda la información, educación, cátedra. Pobrecitos, ¿verdad? Pero es que es necesario si van a ayudar a nuestra comunidad, ¿verdad? También nuestra comunidad hispana genera donaciones para ello, te imagino. Entonces hay que ayudar a la gente. Bueno, es otra cosa que también hay que desarrollar. Sí. Hay que aprender a que nuestra comunidad tiene que ayudar en ese sentido también. Y tú también tienes experiencia de eso. Tenemos que educar a nuestra comunidad a donar, a donar. Yo siempre, y la otra vez te lo comentaba, yo pienso que en nuestra cultura ayudamos muchísimo a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero la cultura de donar a organizaciones sin fines de lucro me gustaría que mejorara. Y tú crees, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no estamos donando a organizaciones sin fines de lucro? Cuando todos somos voluntarios. Yo pienso que es algo de que hay que, tienen que haber voceros que expliquen, mira, si tú donas esto, este dinero va a ir para esto. Si tú ayudas en esto, hay muchos negocios hispanos que producen bien y que están bien económicamente. Y como te digo, la tendencia es, tienen a toda la familia empleada con ellos, quieren ayudar, mandan el dinero a nuestros países. Es normal. Pero localmente, si uno va y le dice, mira, si tú ayudas, por darte un ejemplo, a Caridad Católica, a Mitas o a Habitat for Humanity, de alguna manera tu familia se va a ver beneficiada porque alguien, un cousin, un primo, se va a beneficiar de todos estos programas que ofrecen, que se ofrecen bastante. Las organizaciones sin fines de lucro son la base de la ayuda comunitaria. Exactamente. Y si ellos están haciendo sus impuestos, imagínate que cada organización te da una carta de donación para liberación de impuestos. Claro. Sí, sí, es bueno continuar educando a nuestra comunidad porque los necesitamos, así como es una situación donde todos nos beneficiamos. Sí, sí. ¿Verdad? Ahora, habrán algunos planes que tú tienes, aparte de esta gran noticia que nos has dado, para nuestra comunidad, tal vez dar charlas. Bueno, una de las cosas, uno de los programas o proyectos que estoy trabajando, que ojalá se dé, este, bueno, si estoy ahí, yo creo que se va a dar, ¿verdad? Porque voy a empujar, voy a tratar, push a lo que se dé. Pero nosotros ahorita en este momento en Habitat for Humanity estamos construyendo en North Tulsa y Kinder Whittier. Pero mi idea y mi proyecto es que se construya en el East Tulsa. ¿Dónde está nuestra gente también? ¿Dónde está nuestra gente? Claro. O sea, que eso es otro proyecto que también pensamos que se puede dar. Mira, claro, porque ese es un lugar adecuado para vivir ahí con nuestra familia, la gente que tiene sus escuelas, se conocen. También requiere de que las personas hispanas que son dueños de negocio por ese lado, dueños de terrenos por ese lado, cuando nos reunamos nos ayuden porque uno busca los terrenos que están desocupados para construir, para proponer. Entonces, me imagino que voy a tocar bastantes puertas de negocios, dueños de negocio en el East Tulsa que están dispuestos a ayudar. Cierto, cierto. Y que nuestra gente inclusive asista a los banquetes, que por ejemplo, ustedes van a tener un banquete, una gala para recaudar fondos. En abril 6. O en abril, el 6 de abril. Estás invitada, por supuesto. Definitivamente. Se va a llamar rock and roll algo, o sea, el tema rock and roll va a estar bien interesante. Oh, claro, claro. Y le estaba comentando yo a Cameron, hay una familia hispana ahorita que ya calificó para el programa. Es un muchacho, sí, que recién se acaba de comprometer con su esposa, quiere formar una familia. Su mamá es una familia que ya Habitat for Humanity lo ayudó. Y él es un perfecto ejemplo. Y le dije a Cameron, podríamos traer a esta nueva familia a esta cena para que ellos vean que los hispanos también se están beneficiando. Exactamente. So, con eso quiero invitar a también dueños de negocios, gente que está interesada en donar, como dices tú, porque es un círculo. Ellos ayudando, nosotros podemos seguir ayudando a otras familias. Exactamente, hay que dar su granito de arena, ¿verdad? Mira, se nos va el tiempo y tengo que despedirme. Gracias por venir al programa. Gracias, Tina. Y me alegro que estés ahí en un buen lugar para todos nosotros. Nos representas muy bien siempre. Gracias, Tina. Un placer estar aquí. De igual manera, ¿sí? Y ahí los dejo con temas en Tulsa. ¡Hasta la vista!